Capiatá, en la ciudad de los mitos y leyendas, en los últimos meses se dieron muchos cambios importantes. Una gran parte de la ciudad fue asfaltada, pero mucha gente aprovechó esta situación y no tuvo mejor idea que arrojar sus aguas hervidas a la vía pública. Por este motivo el intendente, licenciado. Luis González, ordenó a la Dirección General de Obras que realice el taponamiento de todas las cañerías de desagües de aguas hervidas que salen en la vía pública, según la Ordenanza Municipal N. Grado 05, 2018, por lo cual se establecen normas para el control de contaminación ambiental y disposición final de residuos domiciliarios. La misma G y que queda terminantemente prohibido dejar o verter los residuos en estada líquido, sólido y gaseoso en paseos centrales, veredas, calles, avistas, plazas, arroyos y otros bienes de dominio público. La mencionada dirección procederá a la sanción correspondiente, a quien no acate la mencionada ordenanza y se verá obligado a pagar la multa de 20 jornales, g. 1.570.080, establecida en el AART. 43 de la mencionada ordenanza, por dicha infracción contra el medio ambiente.